todos los vídeos difíciles empiezan con un suspiro y este me da miedo me da miedo realmente del vídeo que vamos a ver hoy ok voy a reaccionar a un contenido totalmente exclusivo muy pocas personas vieron el contenido que vais a ver a continuación ok y de hecho me da muchísimo miedo lo que voy a escuchar en este vídeo ok es la primera vez que este contenido se va a publicar en youtube muchos de mis amigos actuales es la primera vez que van a escuchar esto ok y yo creo que de aquí van a salir bastantes joyas tengo que agradecer que no me acuerdo de quién fue no sé si ha sido por email o en comentarios de vídeo pero de repente una persona me dijo javi porque no reaccionas a la entrevista previa que tuviste con raímito antes del debate porque si en aquella época cada vez que alguien iba a ser una un debate con dalas pasaba por mi canal siempre a por aquí por mí por mí uno a prepararse como entrevistarse como si fuera esto el sálvame no como si fuera y no me acuerdo realmente de lo que hablé con raímito lo único que recuerdo es que le hice la entrevista previa se fue a twitch a debatir con dalas estuvimos aquí desde you know viendo el debate en directo durante el directo le di un follow de twitter y después quiso volver y no lo dejé volver yo me acuerdo que a messi verga por lo menos lo dejé volver pero a raímito le bloqueé y todo incluso le dije aquí no entran más o sea y estoy hablando de que en esta época estaba yo súper aliada de que seguramente me da me va a dar mucha vergüenza de verme ahora aquí vale y me da miedo ver este vídeo pero antes de empezar con él os tengo que decir que bueno que como estoy totalmente vetado en twitter y yo como persona pues no puedo tener twitter vale me podéis seguir no a mí sino a mi empresa ok la gente que me lleva la página web hay un twitter de la página web y ahí no voy a estar tuiteando yo vale pero sí que va estarla porque maribel hay contactos por ahí que me impiden estar en twitter vale hay gente no puedo acusar directamente a nadie porque no tengo pruebas pero ya me han pasado cómo funciona la cosa los contactos que tiene twitter con quien se lleva bien a quien conoce y lo que son capaces de hacer vale entonces mira paso de esa red social que es bastante tóxica pero tengo para que ustedes estén en contacto con bueno un contacto conmigo directo no es como cuando era mi twitter pero bueno hay gente que me lleva ese twitter y es el twitter de la página web ok entonces arroba mi chavalería guión bajo web ok para que para que se estén ahí compartiendo los vídeos compartiendo los directos porque muchas veces fallan las notificaciones de youtube de you know entonces más vale que me sigáis en todos lados ok esto lo he dicho antes también en el extracto anterior pero como yo sé que éste va a tener más visitas pues lo digo aquí también para que todo el mundo absolutamente todo el mundo que esté viendo este directo me siga en esa cuenta de twitter no a mí sino a mis representantes no porque yo ya soy aquí como cristiano ronaldo yo no llevo mi twitter me lo llevan vale pero ahí voy a estar y ahí se va a ir enterando cada vez que subo vídeo cada vez que subo foto instagram y todos mis cosillas vale entonces menos de una piedra pero bueno por lo menos para que para que no se os escape nada y y por otra parte decirlo que también os podéis estar registrando en michabalería puntocom la página web falla mucho ahora mismo vale porque está de primera construyéndose y todo el regreso pero os podéis ir registrando participando en el foro comentando mis vídeos hay foros de gran hermano de todos los programas de la tele de películas de cine de política de todos los alceo de todos los youtube hay hilos para todo el mundo vale os suscribís o sea suscribirnos o registrar y en michabalería puntocom y y podéis participar en ese foro o conocéis entre ustedes charlas intercambios de opiniones y yo estaré por allí viciando y cogiendo idea para los vídeos para los noticieros vale realmente me da miedo estoy alargando esta intro porque realmente me da miedo lo que tenemos que ver pero vamos a ello esto era yo totalmente una lia de se me nota en la cara es que estoy como diferente no no me veis usted diferente yo me noto diferente aparte de mi otro estudio ok mucho más delgado esto era como un mes o dos meses antes de caer tan malito acordé que cae malito que estuve ingresado casi un mes en el hospital pues era antes era antes de caer malo sí que es verdad que tenía el ventilador este tofeo siempre atrás pero bueno el cuarto lo tenía muy guapo las cosas como son ahora si te veo vale te escucho también yo no conocía a raimito hasta unos días antes que me contactó por twitter para decirme que quería un debate con dalas que le echase una mano a darle visibilidad no sé qué historia nos dimos los whatsapp y entonces dije mira te vienes a mi directo desde mi directo pedimos a dalas que haga el debate contigo y seguro que lo hace y así pasó a ver si la gente te oye bien si no hace falta que tú estés en el directo claro para que haya tres tiene que ser por medio de sky vale alerta porque el cringe va a ser potente vale escucháis bien o subo un poco el volumen creo que va a subir un pelín el volumen vale del vídeo es que lo que pasa que a mí se me escucha muy fuerte y a raimito un poco bajo vale vamos a ver si llegamos a un punto intermedio pero si lo escucháis mal avisadme vale entonces bueno remito que tal te presento aquí hay gente que no sabe de lo que va la cosa bueno como baby como habéis visto en el tráiler pues en su día en el vídeo de winmichu contó una historia que resultaba que dalas se haga winmichu le dio credibilidad también a este notas en el vídeo de winmichu que tiene 18 millones de visitas le da credibilidad a raimito winmichu en su vídeo dice sí porque cogió y para tapar sus historias y sus mierdas aprovechó que un fan se hizo pasar por él en una ocasión para culparlo de todo a ver irene me está diciendo irene javi no lo vayas parando irene esto es una vídeo reacción vale para ver el contenido para ver todos estos contenidos tienes que estar hecho miembro si te haces miembro de you know una de las ventajas que tiene por solamente cuatro euros al mes es que puedes disfrutar de todos los directos antiguos vale esto es una vídeo reacción yo voy comentando el vídeo tal y como lo estoy viendo no es como el su hermano que pone su cara en una esquina y punto es que a mí se me escucha bien pero a él no lo subo más todavía a ver decirme si se escucha bien pero vamos una cosa intermedia que se me escucha a mí ya y a él por darlas ya las tenía 500.000 y y ese momento recuerdo vale unos amigos que nos cortamos a trolearlo y me lo pusieron un minuto y yo hechado un solo cabrón y me lo que es que eso no me hagan a la verdad de que yo le seguía la rama y un solo mal le seguía la broja vale y todo esto vale es que te quiero contar una cosa pero si, si, si guárdete una cosa y aquí se escucha a ver voy a probar a hacer otra cosa voy a probar a hacer otra cosa y es que voy a ponerme yo los auriculares me vais a perdonar un segundo pero me voy a poner yo los auriculares gamer vale ahora que no me sirve porque el Fortnite se ha ido la mierda me voy a poner yo estos auriculares y vamos a escuchar todo a ver si ahora mejor decidme que tal ahora no se escucha nada no? no hombre espera voy a intentar acercar mi micrófono a ver si se va escuchando mejor ahí mismo en el directo la gente se está quejando de que se escucha flojo me imagino que ahora haré algo y se escuchará mejor pero ahora se debe de escuchar perfecto eh ahora se debe de escuchar bien se escucha bien no? yo te escucho de puta madre no se a ver a ver que dice la gente si eso hay mucha gente que dice que se escucha bien vale se escucha bien Raimito no te preocupes no me tendría que haber puesto los auriculares al final entonces es que claro según el vídeo de Dalas porque Dalas hizo un vídeo cuando pero a ver se está escuchando bien ahora? o ahora se escucha el vídeo muy alto y yo muy bajo pero yo el del presente no el del pasado el del presente se escucha igual no? confío en ustedes que luego esto lo tengo que resumir con una calidad eh que Javi el canijo es uno de los mejores canales de Youtube ahora mismo eh intentaron acusarle de pedirle fotos a la fan y esto ya fue con 4 millones de suscriptores entonces utilizó lo que le pasó unos años antes ¿no? para justificar de lo que le estaban acusando ahora eh a Dalas se le acusaba vale eh y no fue hace mucho ¿vale? fue hace muchas semanas después de que yo me hiciera pasar por él ¿ok? y justamente cuando se le acusaba a él de pedir fotos desnudas lo que hizo porque sabe que no se podía depender con lo de Cristina Bernal y todas esas que ya sabe que han salido capturas de ello pues lo que hizo ¿vale? su amigo GoGoGamerink si lo puedes preguntar contactó con la chica que sale en el vídeo de Dalas y esa chica ha sido mi ex ¿vale? y esa chica pues me fue diciendo de que GoGoGamerink o sea Cristian fue diciendo de que en plan o sea le fue diciendo a Dalas de que yo de que se habían hecho pasar por él y claro a todo esto Dalas supo y en vez de hablar conmigo y decirme oye ¿por qué te has hecho pasar por mí? y él sabe que esas fotos nunca existieron que solo me hice pasar por él cosa que mucha gente dice no lo niegues es que no lo estoy negando nos hicimos pasar por él es lo que estoy diciendo pero fotos no hubo en ningún momento y no ni en haber cometido un delito un delito gordo de cuidado un delito muy gordo o sea porque hacerte pasar por una persona para ligotear encima o sea fijaros el marrón fijaros el marronazo fijaros el marronazo o sea que yo cojo y me hago pasar por AuronPlay Wismichu o quien sea vale para ligar y empieza a mamonear y salió una chica enseñando los whatsapp con este tío y no vea las cositas que le puso que lo vimos en el vídeo anterior ¿os acordáis? y en ese momento Dalas lo que hizo fue en plan ir a hacer un vídeo hacer un vídeo inventándose que yo había pedido fotos a fans pero sin ninguna prueba bueno alguien recuerda cómo era el título de ese vídeo por favor alguien recuerda cómo era el título de ese vídeo en el que salía la chica enseñando los whatsapp claro pero ¿tú por qué lo reconociste en su día? porque tú en su día hiciste un vídeo y lo reconociste ¿no? sí, sí yo reconocí pero yo reconocí lo de la suplantación yo reconocí que nos hicimos pasar por él claro pero es que claro él agarró la cosa a que todo esto fue el año pasado sí él agarró la cosa como que esto fue el año pasado chao cariño te quiero dar la review bueno dar la fake ¿no? ayer me la pelé pensando en Claudia bueno lo estuvimos viendo en el otro vídeo pero por si alguien lo quiere ver ahí está ¿vale? y según tú me estás contando no el año pasado espera repite la pregunta él cuando hizo el vídeo diciendo que eran porque claro empezó a salir el tema de que le estaban Raimito tú tienes forma de mejorar el audio tienes otro micro o algo yo te escucho bien pero no sé aquí la gente espera un momento voy a tocar aquí una cosa no tío es que no sé a ver es que no no tengo ni idea tío no sé a ver es que no tengo ni idea yo te digo espérate que no sé si se me escucha no tengo ni idea no estoy ni idea pero no estoy viendo insisto gente poned los aliculares se escucha genial hay mucha gente que le escucha bien hay mucha gente yo entiendo que el que no lo escucha bien la gente troleándome porque yo lo estoy escuchando perfecto grabado bien no es culpa ya de esto porque yo lo estoy escuchando perfectamente se escucha algo saturado se escucha algo saturado no sé si es que tendrás a lo mejor pesaba yo aquí casi 30 kilos menos que ahora hay algo que haga eco se le escucha más sí a lo mejor será tu o sea el altavoz que te tengo puesto no da igual se escucha un poquillo de eco pero se escucha bien vale sin problema Raimito vamos a ver empieza a salir a la luz sobre el año pasado acusaciones a Dallas de que le pide fotos a las fans esto fue no 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 en general empiezan a salir acusaciones de que Dallas pide fotos a sus fans esto fue a principios del año pasado más o menos cuando empezaron a salir públicamente porque otra gente en privado lo sabíamos sí pero claro lo sabíamos con toda la seguridad yo que hablaba yo sabía lo que me estaban diciendo a mí que tonto fui escudándose en que no era él en que fuiste y ustedes sí se nota ¿verdad Anika? se nota que hablaba mucho peor con la cámara yo pero claro lo que tú me estás contando que yo eso no lo sabía es que no fue el año pasado fue cuando tenía medio millón fue hace por lo menos oye pero escúchame me manejaba mucho peor yo ante la cámara en aquel entonces pero aquí teníamos todo el salseo porque esta misma noche esta misma noche que estáis viendo ahora empecé eso fueron por lo menos cuatro o cinco horas de directo esta noche esta noche empecé entrevistando a Raimito vimos el debate de Dallas y Raimito después de eso vino Melos ¿vale? después del debate de Raimito vino Melos y después vinieron Dallas y Lizzy o sea esta noche fue completísima fue un día entre semana no creo que fue un viernes creo que fue un viernes sí fue un viernes y acabamos como a las cinco de la mañana ¿eh? dos o tres años y Kido y Kido vino Kido vino vino Melos o sea vino Raimito luego vino Melos vimos el debate vino Kido vino Dallas y Lizzy tuvo todo el mundo aquí cuando tenía 500.000 800.000 acercándose al millón pero del millón no pasaba del millón no pasaba y si quieres puedo contactar con mi ex y te lo puedo decir ella misma ella lo sabe ¿tú crees que tienes hoy pruebas suficientes para callarle la boca a Dallas? sí sí él lo sabe sí y tengo una cosa también un link ¿vale? de un libro que Dallas se cree que lo que pasa es que Dallas no le dejó hablar eso es lo que pasó después ¿vale? Dallas si me estás viendo que te crees que soy tonto así que vas a flipar ahora mismo de verdad sí yo creo que sé lo que es lo de flipado de hecho hablando cosas antes de venir bueno señores lo que os voy a pedir a todos es que bueno vemos aquí casi 800 personas 800 personas estábamos en ese directo tío es que yo confiaba en la palabra de este chaval porque yo no lo conocía de nada y yo decía bueno vamos a ver es que está tan seguro es que le estaba muy seguro de hecho en un vídeo no me acuerdo en qué vídeo fue yo dije ¿qué pasa Dallas? acepta el debate Reimito ¿qué pasa? que te cagas ¿no? acepta el debate ¿qué pasa? que no quiere hacerlo por algo yo decía si el Dallas no le acepta el debate tiene que ser por algo y yo claro entre que por un lado yo confiaba 100% en lo que me estaba contando todo el otro bando ¿sabes? por otro lado yo veía a este chaval tan seguro ¿sabes lo que te digo? porque yo al fin y al cabo los debates que he tenido con Dallas el primero sobre todo yo no puedo dejar mal a Dallas imposible estamos hablando sobre su vida ¿sabrá él su vida mejor que yo? ¿quién era yo? que de hecho no sé bueno sí por por dar espectáculo ¿vale? pero ¿quién soy yo? para decirle no, no es que tú tal día hiciste sufría Ingrid ¿tú estabas allí? o sea no, no es que tú en 2018 hiciste pero si ¿tú qué estás hablando Oliveira? si tú no pintas nada el segundo debate pues sí me pude defender más ¿por qué? porque estábamos hablando de temas míos de un tweet que puse yo de un no sé qué quise yo de un vídeo que hice yo luego salió el tema Nemesis también creo ¿sabes lo que te digo? pero es que los temas que tratábamos en el primer debate de Wismichu de Miare yo ahí no tenía nada que decir y la diferencia era que este Raimito era una vivencia suya supuestamente según decía Raimito él había hablado con Dallas Dallas lo había le había dicho no sé qué él había dicho no sé cuánto y además el Raimito decía que él había denunciado a Dallas pero que Dallas no venía a España a dar la cara aparte de todo lo que decía el Raimito de los de las menores entonces yo decía vamos a ver cómo este chaval va a estar mintiendo o sea ustedes poneros en mi tesitura o sea yo decía vamos a ver ¿por qué se lo va a estar inventando? si se quiere poner o sea una persona es que fíjate si es tonto una persona que está mintiendo no quiere enfrentarse a un debate con él y este fue detrás del debate sí hombre claro por supuesto yo di la cara porque a mí me pidió Dallas el debate y yo dije pues si a mí me pide un debate un tiro al que le he hecho 80 vídeos yo voy y doy la cara ¿qué quedó mal? pues quedó mal pero yo voy y lo hablamos y discutimos pues yo pienso esto por lo otro no muchos cagados de los aliades a los que le ha propuesto el debate después de estar años soltando mierda y no se enfrentaban en directo a él ¿sabes lo que te digo? pero claro yo decía a este chaval vamos a ver si él le está pidiendo un debate y él tiene esta información es porque la tiene si no es que ¿qué coña se pide un debate? y al final fide tú podéis empezar a poner en Twitter a Dallas que Raimito lo está esperando ¿vale? que acepte que no sea cobarde y que acepte no sé por qué no quiere ¿por qué crees tú que no quiere encararse contigo? ¿por qué crees tú que no quiere encararse conmigo? pues por simple miedo es decir es no es una cosa claro él tú sabías que él está obligando a ¿cómo se llama este? a Jairo a hacer un debate cuando Jairo no tiene nada que ver el Jairo por ejemplo se cagó ¿os acordáis? sí, sí eso sí es así de Anika yo aun cuando estaba en contra de Dallas cuando pasaban cosas de estas yo decía a ver que él ha dado para el pelo sí, sí, sí en la época que yo estaba en contra de Dallas en varias ocasiones le di la razón con varias cosas sí el año pasado sí el Jairo Jairo se cagó después de toda la basura que dijo de él el Jairo yo creo que dijo cosas incluso peores que yo claro le estaba obligando a hacer un debate y es que yo me pongo en situación de decir ¿por qué les estás invitando a todos a hacer un debate? y yo que te lo estoy diciendo yo que deseo que me calles la boca ¿por qué no lo haces? o sea Dallas sabes tú perfectamente que ella puso la excusa de que no quería hacer el directo porque yo iba a estar contigo hasta que yo le dije a Dallas no, si quieres vamos a tu Twitch con todos tus campisitos vale y te lo suelto ahí todo y es que y me dijo no, no, no sé qué y no sé qué dijo algo también de un tuit de Mexivergas de que no lo iba a hacer no sé qué no sé cuántos de que que tú ibas a gritar como un mono de feria o algo así y que no quería unirse por eso bueno yo no sé qué problema tiene con que yo grite porque aquí el otro día nos gritamos los dos y él ha ido diciendo que me ha humillado que me ha dejado por los suelos entonces no sé qué problema tiene de que esté yo aquí para defenderte lo mejor de todo es que dice que tú gritabas cuando en el audio a ti no se te escuchaba casi eso sí es verdad en el audio en el audio del primer debate a mí no se me escuchaba una mierda pero lo que no entiendo es qué problema tiene con que esté yo aquí porque dice lo entiendo porque yo a Dallas ya le he dicho que tú no vas a intervenir no vas a hacer nada eres en plan como nuestro centro de comunicación y tú lo sabes perfectamente yo veo necesario a ver el debate mío ustedes se dan cuenta de una cosa y es que la actitud suya en el debate mío y en el de Juanito Sáiz que han sido los dos primeros debates fueron muy diferentes si te ves el de Juanito Sáiz lo deja hablar a Juanito Sáiz lo deja hablar lo deja que tal pero a mí no me deja hablar cada vez que le voy a decir algo habla por lo alto a mí tampoco me deja hablar me puedes dejar hablar habla por lo alto mía se ríe hace algo vale distrae la atención entonces claro mi debate debate que no era un debate sirve de precedente para lo que es que Juanito no hablaba directamente a Juanito era fácil que vengan detrás que yo yo he sido el que se ha presentado primero sin saber de lo que iba sin haberme preparado nada pero el que venga detrás ya puede coger y aprender un poco de mi experiencia entonces yo veo necesario que en un debate haya un moderador claro eso mismo yo veo necesario que haya un moderador ahora mismo estáis los dos aquí en Sky y yo cojo el que se pise la palabra y le silencio entonces yo veo justo que hubiera un moderador para yo queriéndome llevar la visita a ver dar turnos de palabra hacer preguntas para dejar hablar al otro cada cosa que suelte cada cosa que le suelte yo a daras daras me va a intentar cambiar de tema va a intentar transversarme diciendo no transversarle no pregunta pregunta responde responde va a intentar decirme eso vale así que molaría eso sabes al final es que intento transversarle totalmente no tenga turno de palabra así que tal si ves esto sé hombre y déjame hablar ya ya sé hombre y déjame hablar ya estaba diciendo que lo dejase hablar desde la entrevista previa esto 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 nunca lo hemos vuelto a ver chavales ¿se dais cuenta como merece la pena pagar 5 euros a mi you know y verse estas cositas? tiesos que sois unos tiesos estáis todos por favor poniéndole en twitter a dalas que venga para acá o sea que venga para acá que me hable por que me hable por teléfono que él me pueda hablar y que venga para acá eh lo metemos voy a ver voy a ver ramita un segundo si no te hablo que voy a ver twitter como está la cosa eh que venga para acá es que tengo el twitter ahora mismo petadísimo vale dalas vamos a ver si pone algo esto es oro eh totalmente él ya va diciendo que lo deja hablar para tener algo de coherencia porque ha subido una foto con el gato cuando tenía twitter F todo el mundo la gente no paréis de ponerle en twitter que venga para acá que yo solamente soy el moderador vale que yo solamente oye recordaros a todos que sigáis a arroba michavaleria guión bajo web todos los que estáis aquí habéis seguido el twitter de michavaleria arroba michavaleria guión bajo web soy el moderador Raimito si hay que irse para tweet tú te vas solo con epa tweet vale no sé cómo funciona el twitter o sea habla con él y dile yo que sé que me invite porque nunca he utilizado tweet me lo me he creado una cuenta solo por él que es romántico el tweet me he creado una cuenta solo por él que pasa un link y tú le das al link y ya entrarías en su tweet directamente en llamada lo que pasa que claro volveríamos a lo mismo a mí me gustaría que hubiera un moderador que os hiciera preguntas ole mi juego a mí me gustaría que hubiera un moderador y que fuera yo vale o sea fíjate tres millones de visitas que tiene el debate subido en el canal Dalas Sin Filtro a mí me hubiera gustado llevármelo yo las cosas como son y todos los espectadores en You Know este directo este directo además fue el que le donamos a Patricia este directo saqué un clip creo que fue en el Game Over al foro este directo este pedazo de directo fue el que le donamos el dinero que se generaba a la Patricia a uno turnos de palabra que tú le sacaras una cosa y él te respondiera a ver cómo te responde él porque claro él cuando ¿cómo se entera él de que tú te estabas haciendo pasar por él? por Google Game Rick ¿pero tú conocías a Christian? no lo conoce mi ex y mi ex me lo dijo ¿puedes preguntarle a Google Game Rick? sí creo que está aquí pero no sé si querrá hablar yo creo que estará por aquí seguramente no 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 en plan no quiero dar los rollos yo o sea que tampoco el chaval hace falta que entre un salseo ¿sabes? solo que por privado si quieres se lo preguntas y ya pones una captura se lo dijo él él lo pilló y se lo dijo a Dallas que en ese momento era su amigo sí pero lo que no sé es quién se lo dijo a Google Game Rick seguro que alguna yo qué sé alguno de sus fans o algo pero Google sé que Google Game Rick se lo dijo a Dallas claro pero según Dallas el otro día en este debate aquí en You Know este chico no era su amigo es por eso es por eso o sea cuando quiera que entre y nada lo que quiera bueno chavales ¿qué va? ¿qué va Nica? yo por aquel entonces he generado muy poco creo que se llevó como 40 o 50 euros seguí petando el Twitter ¿vale? ponerle que está aquí Raimito esperándole hay una cosa que no entendí el otro día y es que estaba loco el día que estaba queriendo que Jairo entrase en directo con él venga ahora mismo ahora mismo ahora mismo nos llamamos en directo venga ahora 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 sí 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 pero vamos que ni eso se merecía estoy pensando ahora digo 30 o 40 euros los 40 o 50 euros pues ni eso se merecía sí lo vi y Messi verga estaba esperándole a Messi verga no le aceptó y a ti tampoco no es que no claro es que hay una cosa muy conmigo todavía tenía yo tenía todavía unas cuantas cosas que darle y que decirle pues claro sé yo amigo de quién soy pues estoy un poquito más metido en el tema y tal pero claro si me pone Jairo por ejemplo que tiene Jairo me da vergüenza verme ahí debatir contra él si Jairo es un canal de crítica es un canal de crítica que ha sacado vídeos sobre lo que ve públicamente y poco más no sé qué quiere debatir con él poco más pero qué me pasaba pero qué me pasaba en la puta cabeza tío si Jairo había dicho que Dallas tenía dos o tres enfermedades venerias qué cojones cómo que con Jairo no tenía nada que debatir si se puso Jairo a hablar del matrimonio de Lizzy de la vida privada de la familia de Lizzy bueno pues Jairo anda que dijo poco claro es muy fácil invitarla a este que debata cosas de tu vida y luego vienen aquí y tú coges y le dices es mentira falso demuéstralo si o sea mira por favor cómo es el ser aliade que no te das cuenta de las cosas que querría que por favor grabase o sea grabaseis vosotros esta llamada por si Dallas entra si entra vale si ya lo pedí querría por favor que contaran todo el rato cuando o sea cuántas mentiras dice Dallas en plan mentira es en plan cuántas veces lo dices sabe lo que te digo en el vídeo tú has visto el último vídeo mío bueno el último vídeo no el último vídeo que le hice de 40 minutos ahí hago yo un pequeño recopilatorio de unas cuantas si 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 lo sé me ha parecido buenísimo mentira 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 ya está todos mentimos todavía estoy esperando que me haga un vídeo porque me dijo que iba a ser un vídeo sacando todas las mentiras que me cogió es que no entiendo yo las mentiras que a mí me cogió yo le preguntaba cosas me respondía por mucho que intenten mejorar el audio al ser Skype se escucha mal porque Skype es basura no sé que intenten ponerse auriculares o algo o acercárselo por favor se lo agradecería la verdad yo te escucho flama yo te escucho de puta madre un poquito de eco un poquito de eco un poquito un poquito aliade un poquito aliade pero te escucho bien te tendrías que haber buscado un micro cabrón un poquito aliade un poquito aliade vamos a ver si Dalas pone algo es que me resulta muy extraño sí Cris lo tengo todo claro pero eso no lo voy a ver muy extraño porque ha estado insistiéndole a todo el mundo venga ahora mismo debatimos venga tú ahora a las feministas a no sé qué políticos el otro día lo vi también a todo el mundo él quiere debatir ahora con todo el mundo con el director de YouTube con todo el mundo pero cuando se le ofrece un debate tú o el Messi Verga algunos no lo aceptan el Messi Verga ese es el próximo debate que tenemos que ver con todo el mundo pero con con Messi Verga así conmigo no y Messi Verga se está burlando de él no sé cómo lo llaman mini Verga macaco o algo así no sé sí que me parece lamentable insultar a alguien diciéndole simio o sea por la raza ¿no? porque por lo que le puede decir simio es por la raza ¿no? por el color de pie interesante porque Dallas sabe que todos los que tenemos razón ya no tienen argumentos y ya se pone a insultar por ejemplo a Messi Verga lo llamó macaco a mí que me llamó mentiroso estúpido rata no sé estúpido no sé qué no sé cuánto si lo puedes ver en los tweets ¿sabes? cuando no tiene argumentos porque sabe que no los tiene ¿vale? a no ser que tenga preparado algún guión o algo va llamando va insultando por ahí hombre ya ya llevas tiempo ofreciéndole el debate ha tenido tiempo a prepararse lo que sea pero coño aceptalo y entra de todas maneras tío se me dio la olla de todas maneras él sabe de sobra que hoy viernes a las 11 era esto sí sí que lo sabía lo sabe lo sabe de sobra porque en su twitter ha subido un vídeo diciendo que que te fueras tú a su tweet que él no venía aquí y no da señales me acabo de acordar de un vídeo que me hizo Dallas en su twitter qué pena eso ya no lo tengo no sé si lo tendré en algún vídeo el Dallas un vídeo que me hizo diciéndome Javi Olimierda te vas a cagar del vídeo que te voy a hacer ¿os acordáis de eso? Javi Olimierda te vas a cagar con el vídeo que te voy a hacer de vida mira que no nos importa Dallas si no quieres entrar con un moderador que eso ya dice mucho de ti pero que que el debate se dé de alguna manera ya que estamos aquí esta noche esperando nos da igual si no quieres entrar aquí conmigo de moderador se va Raimito contigo a tu seguramente estés viendo esto Dallas así que hazme el favor y sí sí lo está viendo lo está viendo te puedo asegurar que lo está viendo y da señales de vida tío te puedo asegurar que lo está viendo pero que vas a asegurar tú pelo rojo te puedo asegurar que lo está viendo como si tuviera una webcam en su casa da señales de vida porque yo se le he dicho le he dicho escucha yo me he creado you know o Javi y me he creado Twitch o ti y le he dicho a ver escúchame a donde quieras a donde quieras para que tenga donde elegir claro es en plan se cree que por ejemplo en el último Twitch dice no pienso entrar en el directo sí sí es guay yo por cojones quería que fuera como moderador claro porque va a estar con Javi y hay un montón de panbisitos que es que es verdad eso no vale dos contra uno y yo he dicho pero es que Javi no va a decir nada y además que si queréis yo voy a Twitch y ya está con todos sus panbisitos todos sus seguidores él va a quedar como el dios de todos tal vez yo en Twitch quede como una mierda así te lo digo pero a ojos de los que están fuera de Twitch y los que tienen la mente abierta sabrán toda la verdad quedó muy bien a ojos de los de Twitch quedó mal pero a ojos de todos los que están fuera quedó de puta madre claro hay una cosa que me hizo a mí porque por privado cambiaba mucho estamos viendo ahora mismo o sea esto es como si estuviéramos viendo un vídeo de un atentado ¿vale? o sea estamos viendo un vídeo de la muerte de un personaje directamente o sea esta persona subía vídeos constantemente a internet y de repente pocos minutos después de esto desapareció totalmente o sea poco después de esto plof murió es como si estuviéramos viendo ahora el vídeo de las cámaras de seguridad de Lady Di en el hotel y como se monta en la limusina y demás pues haceros una idea de que estamos viendo eso ahora mismo como fue aquí delante de cara al público y un bueno aparte que me pidió me pidió que le pusiera un título justo al vídeo cuando lo resubiera y se pone un título justo y después me pidió que lo subiera sin el chat o sea yo lo tenía grabado con el chat aquí al lado y me pidió que lo subiera sin el chat y ahora estoy viendo que los debates suyos los está subiendo en Dallas sin filtro con el chat eso si es verdad el cabrón me dijo sube tu debate porque yo subí el debate mío mi debate con Dallas ha sido el único que se subió en mi canal y me dijo que lo subiera sin el chat no se por qué no me acuerdo que diría la gente en el chat en aquel entonces es que el chat no se queda grabado en You Know pero fíjate tú el debate si lo tengo entero aquí pero me dijo súbelo sin el chat y ahora el cabrón él todos los directos lo sube con el chat cuando eso lo está teniendo que grabar con el chat porque él en su tweet perfectamente puede coger un vídeo y descargárselo en HD y sin el chat lo que pasa es que él condiciona mucho las cosas condiciona mucho las cosas para que quede él como ganador siempre como ganador como entonces ya te digo y a ti que los pambisitos ni ven el debate entero y ya te están diciendo que te han humillado ya lo sé ya lo sé es que los pambisitos es en plan su líder lo dice mentira ya está ya está está mintiendo ya está nos vamos del directo Dalas tenía razón y te vamos en contra de Raimito y ya está de hecho ya lo estoy diciendo Dalas si estás aquí que yo no voy a intervenir que yo ya te he dicho que yo ya contigo no tengo más nada que debatir vale es que a ver es que si no a ver es que estoy por decirle mira así que Javi se silencia y todo es que parece que como te tenga te tiene miedo sabes lo que te estoy diciendo es que no no lo entiendo no lo entiendo yo lo único que me gustaría estar es para moderar por la experiencia que tuve yo el otro día y daros paso de palabra el uno al otro a lo mejor a lo mejor es que a él con un moderador no le interesa porque si me está diciendo que yo soy el que grita cuando él fue el otro día el que estaba aquí repitiendo todo lo que yo decía con voz de niño chico se tiraba un eruto pero que hacía el tonto en plan escucha que yo me estaba partiendo el culo yo le decía pero de que coño va que tu me dijiste te pasa algo te ha pasado algo yo explico tío lleva una hora sin conectarse a Twitter oye yo era para mi visita nunca dije nunca dije que él tenía razón no a ver lo que iba diciendo por ejemplo conmigo la discusión eso es su palabra contra la mía pero claro es un tema que es su vida con Jairo Bloch por ejemplo no veo yo que tenga nada que debatir porque que va a debatir con Jairo muy bien lo que habéis puesto ahí si yo hubiera estado de moderador al final le hubiera le hubiera acordado yo a Raimito al final una persona que hace vídeos referente a las cosas públicas pero con Raimito es como es como debatir con Salsero Youtuber claro claro que va a debatir pues Salsero Youtuber te va a decir pues vale por lo que tu digas y el y con Raimito es que el tema es que le ha pasado una cosa directamente entonces ya sería mentirte en tu puta cara que seguramente lo hagas de todas maneras lo sé lo sé y sé y me o sea estoy es que sé que me va a contradecir que me va a decir eso es mentira no sé qué pero yo estoy más que preparado para enseñarle todo y déjame decirte que al final va a haber dos sorpresas ya las verás que al final va a haber dos sorpresas ya verás pues espero que entre tío espero que entre lo estás equivando también tío tengo una ansia de ver otro dos sorpresas y se acabó todo tío porque llevo un año ¿vale? en plan ¿sabes cuando empecé a hablar yo? y lo puedes o sea lo puedes observar por ti mismo la fecha y empecé a hablar ¿vale? desde el vídeo que hizo Wismichu ¿vale? que dijo no os calléis hablar ¿yo empecé a hablar desde el vídeo que hizo Wismichu? ¿qué cojones está hablando? si llevaba tiempo ando por culo ¿sabes a cuál me refiero? sí, sí, sí el vídeo de Marra que es donde él cuenta que se agarró a ti por tal y tal y tal exacto sí y Wismichu muestra todas las capturas de Dallas pidiendo fotos desnudas a menores de edad chica denuncias se pudo haber llevado este de Dallas fíjate tú que al final soy yo el que se come siempre las denuncias el más tonto y fíjate tú este niñato que le suplantó la identidad es que este tío sí que hizo un delito gordo porque este tenía pacalumnias y tenía lo de la suplantación de identidad y todo el rollo este estoy viendo que hay aquí incluso perdona que te corte incluso hay un montón de pambisitos pidiendo que entre hay un montón de pambisitos pidiéndole que entren aquí si no se entera es porque nos quiere es eso es eso es una redacción al tonto o vamos pero bueno que me espero todo de ello una pregunta Raimito nunca has hablado con él desde que empezaste a hablar desde que empecé desde que empecé a hablar yo en su contra desde que empezaste a hablar en su contra es que el primer vídeo fue esto fue el de cuál fue el de el de que Dallas me dijo me dijo que esto bueno él mismo dice creo que en tu directo dijo que no revisaba los guiones ¿cierto? mira yo fumando no creo que no llegamos a tocar el tema claro ahí fumaba yo hablé con él por privado pero por ahí por ahí lo dejé el tabaco pues me acuerdo que cuando caí malo ya ya cuando estuve enfermo ya había dejado de fumar hacía unas semanas antes o un mes una semana una cuarta de semana o un mes y ya mismo lo dejaría bonito pero sí que alguien soltó que mentira mentira enséñame las pruebas ese tema ese tema se me pasó porque coño de hecho yo tuve un directo con un canal de salseo y quedaron retratadísimos diciendo que le pasaban los guiones a Dallas de todas maneras en el audio de Melos Melos también me decía eso que Dallas le hizo el guión del vídeo para que le echara mierda a María yo con el cigarro ni siquiera me apetece lo dejé no por la enfermedad ni nada lo dejé porque de repente se me dejó de apetecer y lo mandé a tomar por culo pero claro es que que te va a decir que es mentira ¿cómo demuestras tú eso? ¿el qué? ¿cómo demuestras tú eso? yo se lo digo aunque se lo diga a Melos ¿cómo lo demuestras? que yo cojo aunque mira Melos coge y hubiera entrado imagínate que Melos hubiera entrado y Melos le dice mira tú revisas los guiones y de hecho a mí me hiciste el guión ¿cómo demuestra eso Melos? ¿cómo lo demuestra? pues no puede ¿no? no puede ¿cómo coño lo va a demostrar? es la palabra es cortito el revito es de uno contra el otro es que es lo que le estás hablando le estás explicando las cosas no se está enterando es lo que te digo es verdad 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 pero yo tengo yo tengo aquí vale una captura y si quieres ahora hago en el mismo directo un vídeo y lo subo a twitter de que Dalas sí que me revisó el guión me dijo me dijo y estamos supergados ¿quieres que te lo lea? lo tengo aquí sí 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 léelo creo que lo dijiste en un vídeo creo que lo pusiste en un vídeo sí sí pero bueno voy a pasar un poco para adelante porque me estoy aburriendo bastante no sé ustedes voy a ver en el momento que ya viene y aparece Dalas ¿vale? el directo porque no se lo estaba aceptando entonces le dije Raimito pues te vienes conmigo a YouNow y lo ponemos en la circunstancia de que tenga que aceptarlo porque es que lleva semanas y no se lo acepta ¿vale? no me lo acepta aquí está y está ahora como un niño no 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 me voy a unir porque porque soy dos aunque él no hable no voy a mi Twitch que ahí tengo a mi gente que me defienda y de todas maneras lo vuelvo a repetir Raimito tú y yo somos amigos hemos hablado antes que hoy alguna vez hecho hecho sí que si somos amigos cabrón ¿la habéis visto? ¿la habéis visto? o sea le digo le digo le digo Raimito y de todas maneras para que me diga que no porque es que no éramos amigos le digo de todas maneras Raimito tú y yo somos amigos y coge y dice sí tío míralo este tío es tonto mira la cara que se me queda a mí como diciendo este tío es gilipolle o qué mira 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 lo vuelvo a repetir señores insistir que si se hace aquí el el you know el dinero que genere el you know va a ir para Patry que es una chica que lo he mencionado muchas veces en Twitter y en mi directo que necesita recaudar dinero para frenar su desahucio ¿vale? es una chica con su hijo que las van a echar de casa y se dona ese dinero ¿te parece bien Raimito? ok ok pero que si no quiere tener moderador que nos vamos a su tweet vale vale vamos a su tweet da igual da igual para que veáis que no me invento nada Javi dime voy a por agua vale que estoy seco vale tranquilo venga bebe agüita que te queda una nochecita bebe 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 agüita bueno señores bebe agüita mi arma se viene una noche fuerte ¿vale? hoy hay debate sí o sí sí o sí si lo quieres sin moderador pues sin moderador yo me he ofrecido me está hablando por MD creo otra vez con el moderador de los cojones tío habéis visto como las vueltas que da la vida tío fijaros que sin buscarlo ahora viendo este directo yo no buscaba esto y mira como lo he dicho ahí en público para que veáis que las cosas no me las invento me puedo equivocar muchas veces de fecha de esto de lo otro no Javi tú no serás objetivo de opinión aquí no se trata de ese objetivo aquí no se trata de ese objetivo no objetivo porque yo no me voy a entrar a discutir con él yo simplemente sería dar paso de palabra a uno al otro y hacerles preguntas a los dos ¿vale? aquí no me meto yo en nada ni en contra de uno ni en contra del otro de hecho ya os lo he dicho que Raimito no es mi amigo que es la primera vez es la primera vez que estoy hablando con Raimito hemos quedado para que acepte Dalas el... ¿estáis escuchando? mira lo mal que me deja ahora entonces le dije Raimito mira lo mal que me deja el capullo ahora mira pues te vienes conmigo a You Know y lo ponemos en la circunstancia de que tenga que aceptarlo porque es que lleva semanas y no se lo acepta ¿vale? no me lo acepta yo estoy conmigo que pena tío ahora ahora atentos atentos F en el chat y de todas maneras lo vuelvo a repetir Raimito tú y yo somos amigos hemos hablado antes que hoy alguna vez sí que si somos amigos cabrón sí, sí somos amigos somos amigos pero si hablamos hasta las 4 de la mañana cuando te despiertas a trabajar cabrón ¿cuántos días llevamos hablando? una semana o así ¿cuántos? una semana o así ¿proxima dos? sí, sí una semana más o menos vale señor y o sea el gilipollas coge y dice una semana o así o sea lo que os he dicho que yo llevaba o sea esto fue un viernes y empezaría a hablar a lo mejor el lunes no hubo un fin de semana por medio porque corriendo organizar debate pero dice que sí que somos amigos porque llevamos 4 o 5 días hablando el tío es tonto de todas maneras como que de Raimito o sea si Raimito no tuviera la razón en esto no quiere decir básicamente básicamente no quería hacer chavales no podéis negar no podéis negar los que estáis conmigo tanto los que estáis nuevos como los que estáis desde esa fecha que todas las vivencias que tenéis junto a mí eso eso os lo va a llevar a la tumba o sea yo estoy seguro que no daríais un paso atrás si volvierais al pasado y volveríais a este canal yo sé que volveríais a este canal para volverlo a vivir todo ¿eh? no, no básicamente no quería que tenga debate no básicamente lo que quiere decir es que si tú no tienes la razón en esto no quiere decir que Wismichu no la tenga que Mieres no la tenga que el otro no la tenga y que el otro no la tenga ¿vale? que son temas totalmente que está en el debate voy a pasar para adelante a ver qué pasa ahora se está tangando voy a ir pasando para adelante porque la verdad la ley dice la verdad pues bueno la ley pronto va a saber que dice la verdad y todos verán que tengo razón aunque no lo quieran al mille seguir señores insistiendo en Twitter dice que la ley pronto le dirá quién tiene la razón no sé si deberíamos inventar un hashtag o algo porque yo creo que ahora mismo si hacemos coño tanto tardo le va a hablar en aceptarle a coger a un mentiroso tienes que darte cuenta que él hace esto hace lo otro y después se ve como él lo hace lo tan cobarde por robar tus besos le está pidiendo el disco y dice ¿qué disco? el de Ketama me acuerdo me acuerdo del Raimito ahora compartiéndome pantalla diciéndome Javi mira mira va a mandar este link ¿qué hago? ¿qué hago con esto? hostia putísima tío voy a pasar mucho más para adelante porque me acuerdo que le costó la vida meterse en el disco mira aquí ya se ha salido a ver aquí ya se ha salido mira quiero verlo ya yéndose ¿qué disco? el de Ketama los memes de Raimito son incampeables vamos a poner de miento otra vez la intro que es muy épica muchas menores empezaron a pronunciarse en redes contando que Dadas les había pedido fotos desnudas otra cosa no pero listo listo eres un buen rato Dadas te dedica esta persona fake a decirle que se está enamorando de ella que fue lo que hizo este imbécil con esas mismas palabras ¿alguien puede poner el ID de Dadas por favor? vale y ahora vamos a ver qué es lo que pasó después después del debate ¿vale? oye oye pero esto no es el mismo día ah no entonces ya te metes un strike y te vas a quedar sin canal porque ya tienes mira 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 os acordáis de que os hablé de un canal que me grababa lo hemos dicho aquí muchas veces una liade ¿no? que me grababa mis directos mira aquí lo tenéis aquí lo tenéis yo advirtiéndole mira y subió también el debate de Dala con Raimito ¿os acordáis no? mira vídeos de Dala con Raimito que sinvergüenza tío que sinvergüenza te voy a ser sincero y yo creo que tú estabas igual por la cara a ver las enfermos que se cruzaron en el camino de Javi ya yo tengo pa' un libro eh o sea con todas las historias que hemos vivido aquí yo creo que podríamos escribir un buen libro a ver que dije el resumen de a ver os voy a enseñar un resumen del debate ¿vale? os voy a enseñar os voy a enseñar un resumen del debate Melo yo me voy a quedar ya contigo me voy a dedicar ahora a subir Pokémon y no me voy a meter más en estas cosas porque es que vamos de verdad es que nos sentimos así señor debate ya sinceramente así señor debate usted me viste a mí igual a Raimito porque es que ya me retiro madre mía tío pero es que vamos a ver tío ya no sé si está no sé si está por aquí no sé si está por aquí mi suscriptora Georgia que sí que es verdad me dice me dicen que que después de ver esto mi debate es Dios pero claro vaya a tener la comparación una suscriptora mía pero es que es que no sé si saldrá ahora voy a buscar ese momento en el que Raimito me manda un audio queriendo entrar y le digo que no que me deje ya en paz que aquí no vienen más Melos entra ya ¿eh? me tienes hasta huevo cada vez que te digo que entro aquí aquí ya entraba Melos entraba Melos y nos partíamos un poco el culo y todos fueron risas ¿vale? eso ya está subido en mi cara principal que Melos entra en mi directo estábamos los dos de risas y viene Dalas Melos escopetea entra Dalas y Lizzy hablamos un rato luego el Dalas se va luego viene el Kido bueno bueno aquí ya te digo o sea que esto fue un directo pues súmale las dos horas creo que dura hora y pico que dura el debate con Raimito la hora que estuvo conmigo el tiempo después esto fue un directo de cuatro o cinco horas y bueno señores yo lo dejo aquí ya por hoy que creo que hoy hemos tenido un directo bastante bastante bueno con contenido exclusivo ¿eh? a que nadie a que nadie se acordaba ahí de que este contenido existía de que existía un entrevista previa una entrevista previa a Raimito antes que entrase en el debate ¿eh? eso no lo sabíais ¿eh? tanto que se lleva hablando de Raimito todo este tiempo pero este este trato nunca nadie lo ha comentado y esto es oro esto me parece a mi que esto es oro bueno señores muchísimas gracias a todos por la compañía como todas las noches mañana intentaré hacer directo pero si no tenemos directo mañana pues lo tendré pasado que es gran hermano el martes ¿vale? y el jueves os llevo aquí ¿eh?